La Venenosa Amor mío, ¿por qué me mientes al decir que no me amas? Y los vecinos me dicen que lloras tú, que por las noches a solas me llamas, que yo aparezca como un rayito de luz. No sufras más, no dejes que tu orgullo te destruya, no dejes que se vaya ese cariño y este amor que solo ha sido tuyo. No, no, no llores más, te prometo adorarte más que nunca, una experiencia tan amarga que vivimos, nos servirá para querernos más y más. Amor mío, si yo te estoy queriendo de verdad, no sé por qué me mientes al decir que no me amas. Ánimo raza No, no sufras más, no dejes que tu orgullo te destruya, no dejes que se vaya ese cariño. Y este amor que solo ha sido tuyo, no, no llores más, te prometo adorarte más que nunca, una experiencia tan amarga que vivimos, nos servirá para querernos más y más.